Ahora si tenemos la descripción completita del primer trailer totalmente oficial de la tercer película de Sonic y si narrado suena espectacular, ahora solo imagínatelo verlo en vivo y a todo color Todo inicia con un descuidado Robotnik en su laboratorio donde se le ve totalmente despeinado y pasadito de peso mientras está rodeado de basura y mucha comida en donde Robotnik suelta una chistosa frase que dice Estoy maratoneando carbohidratos En eso llega el agente Stone abriendo la puerta del laboratorio de Robotnik y grita Lo hemos encontrado, refiriéndose a que han encontrado a su jefe Eggman para después ver un montaje donde se le ve al agente Stone cortando el cabello de Robotnik y cambiando su aspecto Tan es así que lo deja como el Eggman de los videojuegos Calvo, con un prominente bigote, unos ojos de desquiciado y con una barriga bastante grande Algo que olvidaba decir es que cuando el agente Stone se reencuentra con Eggman Stone le muestra a Robotnik una de las púas de Sonic A lo que Robotnik como ya es habitual, lame la púa, se electrocuta y grita Vamos a hacerlo En la siguiente escena vemos a Eggman entrar con todos sus soldados armados con pistolas apuntando con sus láser para despertar a Shadow de la cápsula en donde Shadow se mantenía en un largo letargo en donde los ojos de Shadow están sacando rayos de energía tal y como lo vimos en la escena post créditos de Sonic 2 la película En otra escena vemos a un Shadow totalmente serio y con cara de pocos amigos en donde se le ve luchar en la ciudad de Nueva York contra Sonic, Tails y Knuckles en donde Knuckles queda impresionado del poder que tiene Shadow y suelta la siguiente frase que dice Es mucho más impresionante al último erizo al que me enfrenté A lo que Sonic le pregunta ¿Te refieres a mí? Y Knuckles le dice sí Después de esto viene la escena más emocionante de todo el tráiler que es ver a Shadow de noche sobrevolar sobre unos edificios montado en su motocicleta para después impulsarse y lanzarse a luchar contra Sonic el cual viene escalando de edificios desde abajo para después ver una escena impactante de ver como la energía roja de Shadow impacta contra la energía azul de Sonic La escena final es una solitaria carretera en donde Sonic y Eggman están cerca de un portal pero ambos se ven molestos porque no se soporta el uno al otro pero esta escena da a entender que tendrán que unir fuerzas para detener a Shadow lo cual esto explica que Shadow se ha alejado de Eggman y que ha tomado su propio camino es por ello que en unas escenas ya vemos que Shadow ha logrado tener hasta su propia motocicleta Así que gente Sonic 3 la película se viene y se viene con todo y parece ser que esta tercera entrega será aún más emocionante que lo que estamos imaginando ¿Tú ya quieres que sea diciembre? Porque yo ya deseo ¡Házmelo saber y nos vemos! ¡Hasta la próxima!